Hola, hola amigachas bellas, ¿cómo están? Bienvenidas al en vivo de hoy. Hoy vamos a estar trabajando con latas y vamos a hacer una corona navideña con latas. Por supuesto necesitamos nuestro círculo. Yo quiero como que ver, crearles esa curiosidad a ustedes de qué iremos a hacer al día de hoy. Pasen la voz, pasen la voz, avisen el mundo entero. Que el amigo Ocho está aquí. Ya apareció mi batallón en Facebook. Hola mi Rocío Bella, ¿cómo estás mi Rocío hermosa? Bueno, necesitamos un círculo, tela y una lata. Llegué, dice Nelly. Hola Jimena, llegó también por allá, chicas. Necesitamos una latita. Ustedes pueden hacer esta corona al tamaño que ustedes quieran. Vamos a medir esto primero para las que me van a preguntar. Esto mide 27 centímetros. 27, ¿ok? Para las que me van a preguntar. 27 para que no se me olvide, anótenlo allí también. Aquí estoy Marisela. Y esta lata es de 11, 11 centímetros. Entonces, anótenlo allí por favor para las que llegan. Violeta, Gloria, gracias, gracias. Si pasen la voz, díganle por favor. Iba a avisar en el grupo y se me olvidó. Hola, ¿cómo estás allí? Ayer vi cómo hiciste el Snowman. Dice tu potra. Gracias, mi potra. ¿Se escucha eso feo? Pabla, ¿cómo está mi Pabla hermosa? Entonces, chicas, vamos primero a trabajar en esta lata, ¿ok? Vamos a abrir por ambos lados la lata para esta corona navideña. Abre, tienes un abre lata y le vas a quitar ambos lados. Ahí está. Esto no lo van a tirar porque este es el protagonista con la lata para lo que vamos a hacer. Saludos desde Ecuador. Saludos hasta Ecuador, amigo. Y vamos, chicas, a agarrar tu lata y vamos a aplastar solamente la parte de aquí abajo, ¿ok? Yo digo aplastar. ¿Qué otra palabra se puede usar para esto? Aplastar. Lo puedes hacer hasta con el pie. Lo puedes hacer hasta con el pie, chicas. Como ustedes quieran, ¿ok? Y vas a agarrar un martillo. Un martillito. Y vas a comenzar... A golpear. Así de sencillo. Perdonen el sonido. Le doy la vuelta. Muy sencillo, chicas. Que te quede derechito. Esto es lo que estamos buscando para esta manualidad. Entendimos esa parte. Saludos desde Venezuela. Ya casi 500. Gracias. Saludos desde Alemania. Y bueno, chicas, aquí vamos a usar estas dos partes. ¿Ok? Vamos a usar estas dos partes. Entonces, esto... Lo voy a forrar. Y yo voy a usar esta tela. Esta tela que está acá. Vamos a forrar con esta tela. No corté todavía, que es lo que voy a usar. Vamos a usar esta telita para forrar esta parte. ¿Alguien tiene una idea de lo que va a ser la migocha? ¿Alguien, alguien? En YouTube, en Facebook. Saludos desde Monterrey. Saludos hasta Monterrey, amigocha. Dios te bendiga. Ok. Y vamos a forrar la lata con esto. Ok. Hola, amigocha. Entendido y anotado, dice mi lolis. ¿Cómo estamos por ahí por YouTube? ¿Todo bien? No. ¿Un duende? No. No, ¿qué iremos a hacer? Y es una corona. Es una corona. Miren, le voy a poner aquí a la tela para que sea más fácil y no tener que usar silicón frío. Ok. Y estiras y vamos a pegar el otro lado. Pueden usar silicón frío si ustedes quieren. Y ya estamos. Esto lo voy a meter. si lo que necesito más silicón simplemente le pongo chicas allí está ok estamos bien por allí 800 buenas saludos desde Perú y aquí abajo nada más le voy a colocar en la tela chicas y luego lo que sobre simplemente lo voy a recortar agarro mi tela pego bien y voy a cortar justo en la línea que tiene la misma tela ahí está ¿qué tal? ok voy a dejar esto a un lado para dejarles a ustedes la duda de lo que vamos a hacer necesitamos nuestro círculo esto es un cartón chicas un cartón y vamos a ponerle guata encima la guata no es necesaria yo se la pongo como para que tenga mejor presentación se vea mejor elaborado mi corona pero si ustedes no tienen guata no hay necesidad con el cartón es más que suficiente ok estos saben que lo guardo para mis rellenos y aquí tengo mi bolsa de relleno viendo desde la ciudad de Oaxaca lo veo como un florero no no será un florero créanme que no será un florero jejeje y luego vamos a usar esta tela que a mi me encanta chica que es verde tela se llama lamé lamé según las amiguchas y le vamos a dar la vuelta al círculo y simplemente voy a empezar a pegar todo el borde ok poco a poco sin prisa estirando para que pegue bien esta tela tiende a estirar un poquito aprovechen cuando estira la tela a mi me encanta porque si estira queda mucho mejor el círculo ustedes querían votaron ayer por coronas navideñas y bueno yo les voy a traer esta idea que espero que les guste yo aprovecho a estirar aunque después en el borde la verdad le podemos agregar otra cosa si queremos ya después que le pongamos el adornito encima ya ustedes me dirán miren que hermoso si ven como queda como acolchonadito eso es lo que yo quiero ok no se preocupen por la parte de atrás esto ahorita lo vamos a arreglar dejamos a un lado y continuamos con esto vamos a necesitar la parte que recortamos de la lata se acuerdan quien estuvo ayer en la manualidad de ayer quien estuvo saludos hasta colombia en youtube somos 53 ahí están echándole la competencia a mis amiguchas el trineo ya lo hicimos mi mariela saludos desde perú esta tela me sobró ayer se acuerdan que les dije que lo que es basura para unos es tesoro para otros bueno este es mi tesoro estos fueron retazos de lo que usamos ayer para la manualidad y simplemente le voy a colocar aquí arriba chicas y lo voy a doblar porque esto no se va a mirar además que me ayuda a taparle el filo a la tapa y que no me vaya yo a cortar ok ahora si saben lo que voy a hacer quedó precioso cierto ahora si saben lo que voy a hacer verdad 60 en youtube saludos bendiciones chicas yo estoy tan contenta con ustedes con las de youtube ustedes han tenido un recibimiento hermoso para mis manualidades y yo les agradezco bastante es increíble como las manualidades en youtube se están viendo en mi página y les agradezco bastante muchas muchas gracias saludos estuviste ayer te acuerdas que nos sobró eso y esto me había sobrado porque yo lo había cortado mal en cierto momento corté mal esto y yo dije no lo voy a guardar porque esto aún me sirve entonces vamos a cortar un triángulo acá tomando la medida de nuestro nuestra cabeza ya saben lo que vamos a hacer saludos desde perú saludos amigocha y aquí arriba también voy a cortar acuérdense que siempre les he dicho cómo cortar esta tela ok esto lo voy a pegar acá de este lado voy a poner silicón y voy a pegar aquí estamos usando todo chicas hasta la tapa de la lata hasta la tapa de la lata la estamos usando miren que bonito desde Ponce saludos saludos desde El Salvador hola Carmen está por allí Alejandra estás por ahí mía la hermosa y aquí chicas de aquí mismo le voy a sacar el bigotito ok voy a cortar dos tiritas dos tiritas para el bigote ustedes no se preocupen por el lo del centro porque eso ahorita lo tapamos estamos con dos bigotes un santa bigotón ok yo voy a agarrar tengo estas dos piedritas voy a agarrar estas son piedritas chiquititas chicas no son muy grandes voy a agarrar gracias por tus enseñanzas dice Carmen con gusto mi Carmen hermosa voy a agarrar mi dedo chicas y le voy a poner color porque esta piedra tiene como brillo y es difícil pintar cuando la piedrita tiene el brillo como una laca si lo puedo hacer con esto si veo que tiene mucha laca cuando tienen laca es muy difícil pintar sobre las piedritas pero eso no es problema para nosotros quien dijo que tenemos que preocuparnos por eso miren la naricita ahí está ahora le voy a poner o hacer el gorrito y al final le voy a poner los ojitos tomo la medida del gorrito que quiero usar corto un triángulo y lo hago como un semicírculo en la parte de abajo esto mis chicas lo voy a voltear de esta forma y empiezo por la parte de atrás no necesitamos ponerle alambre ustedes no se preocupen por colocarle alambre porque no necesitamos alambre esta vez necesitamos es formar este conito ahí está es bien fácil yo les reto a que ustedes lo hagan en su casa que lo intenten hacer mis chicas porque está muy fácil de hacer ok los lados simplemente voy a pegar y trato de hacerle el mismo semicírculo que hice en el gorrito le voy a poner un poquito de relleno puedo usar el que corte el que corte del del cartón cuando corre el cartoncito entonces le voy a poner ese solo un poquito no mucho gracias gracias Isabel Isabel dice ya compartí mi profe gracias al final les tengo algo un paquetito que me llegó que le quiero mostrar pero lo voy a hacer al final para que estén pendientes ok voy a usar se acuerdan que me sobró esta tela de ovejera la voy a colocar aquí arriba chicas tiene hilitos por todos lados primero pego el gorrito me aseguro de que pegue bien y encima de la tela le voy a colocar la tela ovejera ustedes no se vayan a preocupar por la parte de atrás porque esto si que no se va a ver va a estar todo completamente tapado mis chicas ok de esta tela de peluche que nos sobró le voy a cortar dos cejitas las voy a hacer dos tiritas largas para que sean mis cejas mientras más cejón el santa más bonito que ponganle bastantes cejitas a ese santa para que se vea más lindo yo levanto el gorrito y lo meto por allí justo quedó espacio para los ojitos ok los ojitos se los voy a hacer ahorita con pintura acrílica de color negro entonces ahorita no me preocupo por eso y le voy a hacer un pomponcito con la misma tela ovejera y lo vamos a pegar justo aquí en el pico no sé ustedes pero cada vez que yo hago los santas cada vez que los hago se me hace mucho más fácil una y otra vez no sé si les pasa lo mismo como que nos volvemos un poquito expertas si o no y esto ahorita chicas lo voy a doblar pero lo voy a dejar así y ahorita lo voy a doblar esta cabecita la vamos a pegar acá vamos a meter el bigote y vamos a pegar aquí el santa ok si entendieron esa parte estoy pegando la tela bien porque no quiero que se me vaya a levantar estoy pegando la tela chica que no quiero que quede nada levantadito ahora voy a hacer las manitos para las manos necesitamos creo que haré una con esta no vamos a necesitar relleno ni nada voy a tomar la medida creo que me voy a necesitar del mismo largo estamos bien en youtube verdad descansa lolis están platicando con mi lolis buenas amigochas saludos saludos amigocha bella bendiciones le voy a pegar de una vez chicas voy a hacer voy a agarrar foamy no voy a hacer las manos de los guantecitos lo puedes hacer con bolitas yo voy a hacer dos guantecitos ok opción lo que ustedes quieran hacer lo pueden hacer bolitas esferas pueden usar pellón o pueden usar foamy aquí está vamos a ponerlo así y vamos a pegar el guante me voy arriba no se preocupen si lo ven como largo porque ahorita vamos a arreglar eso chicas ok si nos sobra simplemente lo recortamos prefiero que me quede largo a que me vaya a quedar corto agarro un poquito de tela de peluche y voy a pegar tenemos la primera mano nos vamos con la segunda acuérdense que los guantecitos los dedos tienen que estar viéndose ok eso es importante para que quede linda la manualidad poniendo silicón y voy pegando y le ponemos tela de peluche ahí están las dos manos les vas a agarrar la mano y la vamos a poner así si ves que queda muy grande ustedes no se preocupen necesitamos pegarlo larga no es grande no larga perdónenme todo esto chicas ahorita lo vamos a tapar así que ustedes no se preocupen por eso y la otra la cuadramos acá también pegamos empezamos acá ahí está las dos manitos buenas tardes lindo proyecto saludos uy casi mil no lo puedo creer y lo pasamos Janina como estás Loli ya se me aceleró el pulso mi Lolis ok chicas le voy a colocar acá silicón coloca bastante y vas a meter yo lo levanto primero para asegurarme de que lo vaya a hacer bien ay me quemé metí el dedo voy a agarrar este pedacito desde de la que me sobró para pegar la cabeza que me sirva como el palito que necesito importante chicas que si no se te va en la cabeza aunque eso ahorita lo vamos a pegar pero yo prefiero tener todo bien controladito que nada se me vaya a mover ok que la cabeza se mantenga firme aunque ahorita como eso lo vamos a poner en la corona se va a mantener firme ok no se preocupen por eso le voy a hacer los lentes y los ojitos antes de pegar para los lentes voy a usar este marcador como ejemplo le doy dos vueltas porque el alambre es muy delgado pero ustedes pueden colocarle alambre regular llegó el amigo 8 no se me vaya a pixelear eso ten pendiente en youtube que no se vaya a pixelear porque el amigo 8 estoy escuchando que llegó el carro no quiero que se me vaya a pixelear voy a agarrar pintura acrílica chicas y le voy a hacer los ojitos todavía no le voy a hacer los puntitos o bueno vamos a hacérselo de una vez para no tener que batallar voy a usar pintura acrílica de color blanco con un palito más chiquito chicas más chiquitos le vas a hacer dos está mojado ahí está la pintura de abajo todavía está mojada pero ahí está no le voy a poner más un gran abrazo para todas gracias amigo gracias gracias ok y los lentes se los vamos a poner encima ojalá que no se me vaya a mover para no dañarle los ojos ok ahí está ahora si vamos vamos ponerlo en la corona esto lo vamos a colocar aquí arriba chicas allí más o menos en ese lado ok pero le quiero colocar al santa un cinturón que se me estaba olvidando el cinturón lo más importante por fin coincido ay mi Adri llegaste y voy a cortar chicas un cinturón chiquitito este va a ser el cinturón y luego voy a hacer levilla estoy usando foamy estoy usando foamy y para levilla voy a usar foamy también abrillantado de color doradito estoy emparejando para que quede recto ahí está y voy a agarrar una tijera pequeña voy a doblar con la tijera pequeña es mucho más fácil ok cortan este es un truquito para hacer levilla a mí se me hace que es mucho más fácil así o con un cúter también lo puedes hacer ya después simplemente empareja si ves que hay que emparejar lo arreglas ahí están chicas quedó un piquito por acá este cinturón lo vamos a poner acá entonces están las manos levantadas yo voy a voltear y voy a pegar justo en la parte de atrás nada más no voy a pegar en frente ustedes saben que para mí se me hace mucho más fácil hacerlo así pero es cuestión de gustos y como ustedes se sientan mejor ok y la hebilla le voy a poner silicón al foamy lo estoy regando con la misma puntita de la pistola lo puse allí ok y aquí abajo le voy a poner un pedacito de tela ovejera como para que se mire más lindo opcional pero ustedes lo pueden hacer a su gusto como para que se vea más bonito y quede más bello el santa miren miren que belleza que lindo cierto les está gustando buenas tardes omar gracias por todo lo que nos enseñas está bonito recién llegando hermoso amigo chas gracias y eso que no lo hemos acabado todavía no lo hemos terminado ok yo creo que ahí vamos bien ahora mis chicas si pasamos aquí a la corona para la parte de atrás de la corona yo voy a terminar de pegar este tela no es muy gruesa es bien delgadita entonces es muy fácil trabajar con ella yo lo que voy a hacer es que le voy a colocar la otra la tengo allá atrás y la ven que esa fue la que hicimos ayer y aquí simplemente estoy pegando lo que está como levantado que no quiero recortar nada se me gusta como se ve y me sobró este pedazo que es un cuadrado pero no importa yo creo que va a tapar aquí perfectamente va a tapar perfectamente allí pero necesito para colgar voy a usar este hilo de yute mis chicas le voy a poner silicón busco el lado que yo quiero que vaya a quedar estoy pegando con la puntita para no quemarme ok y le voy a poner silicón voy a empezar por la parte de arriba este es un cuadrado entonces ustedes lo pueden redondear quitarle las esquinitas lo que sea mucho más fácil para ustedes esto es solamente la parte de atrás yo estoy usando este pedacito que me sobró para no tener que cortar y gastar más tela ya después cuando seque lo vuelvo a dar otra mano porque no me quiero quemar la tela es muy delgada chicas muy delgada que padre dice lolis gracias mi lolis creo que me está diciendo a mi verdad ok chicas miren este santa yo lo voy a colocar como acá como que quede no sé si en el medio ponerlo del lado de lado o aquí abajo ustedes que dicen abajo aquí en el medio obviamente esto va hacia abajo porque quiero como colocarle algo aquí como que le está sosteniendo algo quiero hacerlo así ustedes que dicen uy qué lindo precioso es que este color resalta bastante mis chicas en medio dicen en youtube de la jajajaja de lado y en medio ay no esa es la cuestión cuando yo les mando ustedes a a ver de lado quedaría así acabo de llegar de trabajar en medio sería así y me gustaría colocarle algo acá pero no sé uy 102 en youtube de lado en medio jajajaja de lado la verdad me gusta mucho de lado porque aquí le podemos colocar algo pero en medio me gusta porque aquí también le podemos colocar algo o sea de los dos lados le podemos colocar algo a ver del lado que lo pongamos aquí lo ponemos y le podemos adornar acá o lo colocamos aquí en el medio también le colocamos y aquí le agregamos como una algo que sostenga el que esté colgando lo voy a poner en el centro ok lo voy a poner en el centro pero miren mi centro ya estaba ignorando esta parte lo voy a poner en el centro obviamente el gorrito va a ir de lado ok pues tengo que cuadrar bien donde es que voy a pegar este es el centro la medida quita el internet para que no se le se le voy a poner silicona la cabeza primero vamos a pegar primero la cabeza me fui con el medio chicas me fui con el medio el lado que ustedes quieran lo ponen vale donde ustedes quieran le voy a poner el gorrito y lo voy a bajar por eso le dije que no necesitábamos este que no necesitábamos alambre tengo que esperar a que seque ya lo puse en el centro siguen botando ustedes cuando lo hagan lo ponen en lado que ustedes más les guste vale y voy a colocarle silicón acá solamente para pegar chicas la barba sáquenle un poquito la barba que quede adentro y que quede afuera porque la idea es colocar algo aquí adentro también miren que bello está hermoso chica está precioso está divino voy a sacar adornito chica vamos a ver que tengo para adornar miren tengo estas estrellitas tengo luces si ay estas lucesitas se ven lindas miren esas lucesitas chicas se ven lindas esas luces que opinan de estas luces ay me gustan las luces son luces planas pero también le puedes poner lentejuelas si quieres yo tengo más de esas lucecitas allí pero le puedes poner lentejuelas también si quieres ok la que tengas en casa también tengo estas lo que está sosteniendo acá ustedes que piensan tan lindas las luces cierto mi yesenia no te había visto mi yesenia preciosa no había visto no no que piensan de las luces lindo se ven bonita ah bueno entonces le ponemos las luces vamos a ponerle lucecitas pues si compro más yo las consigo esas lucecitas en hobby lobby están si no me equivoco 1 y 1 con 98 pero lo puedes comprar bueno esa yo la compré hace ya como dos años se me cayó se me cayeron dos ahorita los recojo hace como dos años pero cuando están el 50% de descuento te queda la mitad que está al 50% de descuento ahorita entonces mire mi chica le quiero poner como lucecitas salteaditas para que se vea lindo creo que esta es una muy buena idea la verdad me gusta así para combinar los como que queden así 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 estoy organizándola para que sea más fácil para mi pegar miren que bonita con esas lucecitas está bonito soy Raquel Flores te amo mi Raquel gracias por tanto amor y tanto cariño que bella que me gustan las lucecitas típico navideño colores típicos navideños le voy a colocar el silicón le voy a limpiar el pico que se queda como y comenzamos a pegar estos foquitos chicas sin miedo al éxito me cayó así lo voy a dejar así miren que bello acá en colombia venden una nieve en spray ay que chévere si esas nieves acá también las venden son muy económicas acá no sé qué tan económicas sean allá pero son son muy prácticas miren qué lindo se ve chicas y aquí alrededor le podemos agregar este cordoncito que me gusta como 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 lo dejamos así sin cordón a mí me da miedo preguntarles a ustedes porque todas votan diferente pero me gusta me gusta como se ve con que resalta el verde hace que resalta el verde le voy a poner esto no voten no voten le voy a poner ok y lo voy a pegar desde aquí porque no se va a ver esta parte entonces ahí es donde yo voy a empezar ahí es donde voy a empezar y me voy a ir todo alrededor chicas no te me despegues necesito hacer presión y esperar a que seque con cordón dice Ana si le estoy colocando el cordón se me hace que resalta bastante con el cordoncito este cordón estaba a 7 pero lo compré en 50% de descuenta son 9.14 metros o sea es bastante vale la pena vale la pena chicas voy a colocar silicón estoy colocándole bien abajo porque no quiero tampoco que se vaya a mirar el silicón como les digo hagan presión porque tenemos que hacer y esperar que se con cordón vale si les gustó esta idea con el santa si todo hecho con la latita está lindo cierto es una muy buena idea muy práctica no la he grabado chicas así que ustedes son las primeras en verlo en youtube y en facebook no lo he grabado así que no sé si lo voy a hacer o no esta tela es cierto ya dirá dice que esta tela verde es hermosa resalta bastante y el rojo mucho más se acuerdan que hicimos las casitas con esta tela verde y yo la compré en parisina en mexico compré todos estos colores en parisina cuando fui a monterrey a dar mi conferencia allá la compré yo no espero que no era navidad solo que yo agarro los colores navideños los típicos chicas los típicos colores navideños verde rojo doradito y así vas comprando poco a poco no tienes que esperar que sean colores típicos de lana de colores que de las que sean decoradas no tú puedes comenzar a comprar colores típicos rojo verde y lo vas guardando y vas haciendo tú tu propio lugar con tus materiales voy a darle la vuelta y voy a cortar acá miren como cambió queda lindo cierto color está precioso 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 voy a buscar algo para colocarle aquí abajo de menos momento a ver que le podemos colocar ahí abajo yo tengo algunos adornitos acá que son de la tienda del dólar que quizás lo puedo usar vamos a ver si es que se mira bien menos un segundo estoy buscando todo lo que tengo para para colgar tengo otras cositas pero me toca buscarlo no sé si menos un segundo justo buscando poquitas que puedo usar para la decoración estas cosas son de la tienda del dólar estos son de la tienda del dólar este dice noel y este dice esperanza hope una estrella que me gusta la estrella y esto es viejo es viejo pero me gusta la estrella fíjate me gusta la estrella la estrella voy a usar no les voy a dar a ustedes a votar porque ustedes me confunden ustedes me confunden entonces chicas miren la voy a poner la estrellita justo aquí en las manitos ok como que cuelga la estrellita va a estar colgando de esta forma se me hace que queda linda allí entonces voy a pegar la estrella pongo silicón y pego la manito arriba como que lo está sosteniendo el los guantes y voy a hacer presión y esperar a que seque si porque comienzan a votar y uno aquí otro allá y me confunden maluca es que ya las conozco ya las conozco mis chicas miren que belleza miren que belleza quedé encantada quedé encantada mis chicas miren miren esa belleza y aquí le pueden poner un regalito dulces le pueden poner un ramo de flores no sé lo que ustedes quieran colocarle allí pero que tal como se ve se ve lindo verdad mira ese verde está espectacular antes de que me tomen la foto les voy a enseñar que me llegó un paquetito y se los quiero mostrar me llegó un paquete chicas que será que será es de esta compañía es de esta compañía petrole 9.95 es una compañía de amazon y miren lo que le mando a la migocha ahorita para que me tomen la foto con ellos porque no quiero que me vayan a tomar la foto chicas mal o sea no tengo aretes puesto por favor son tres aretitos ellos me contactaron que me quería mandar yo bueno entonces aquí está son unos aretes miren miren que bonito vamos a ponérmelo para que ustedes me tomen la foto el precio es 12.99 por los tres pares de lente chicas miren que bonitos le voy a poner en un comentario después que terminemos acá le voy a guardar uno para Rebeca y uno para Raquel y yo voy a usar estos grandes que me gustaron bastante bueno no son tan grandes pero son delicaditos miren son lindos son bellos y estos vienen esos tres yo creo que regalitos para navidad están espectaculares esto para regalitos de navidad entonces si ustedes están interesadas viene con su pañito para limpiar su cajita y una tarjetita de agradecimiento gracias por dejarnos compartir con ustedes estos lindos momentos gracias a la compañía Petrole 9.95 por estos regalitos ahora si tomenme la foto yo le voy a dejar en un comentario el link de esta compañía ok ahora si tomenme la foto con aretes que tal quieren que le pongamos algo acá al muñeco le pongamos algún adornito ustedes que dicen pero miren como brilla me encanta esta tela porque brilla bastante mis chicas vamos a ver si tengo algo para ponerle acá algo que se pueda como que pueda como resaltar yo estoy inventando chicas ok saben que me gusta inventar poniéndole cositas sé que con como ramitas se va a ver lindo estoy inventando estoy poniendo hasta piñas hasta piñas les estoy colocando le voy a dejar eso ustedes le pueden poner dulces le pueden poner algún tipo de regalito no sé lo que ustedes quieran colocarle allí mis chicas perdón que la de youtube no les mostré pero estaba colocándole esto aquí adentro miren y lo cuelgan en la pared aquí abajo también le pueden poner un cascabel si quieren cualquier cosa ahora si tomenme la foto ahí un lazo aquí arriba letritas miren la foto para las de youtube cuál es el nombre de esta tela la me la me según lily verdad según lily me dijo que era la me con acento en la e pero miren que bello me mandan la foto al grupo de las amiguchas si le pueden poner un lazo la que dijo que quería un lazo pero no sé la verdad es que se me va a ver como que muy cargado satén dice Diana le puedes poner le puedes poner algo de relleno si para que sobresalgan las plantitas si amigo un pedacito de flora de bolsa ahí adentro oh satín dicen Adri satín hermoso letras con un mensaje exactamente lo que ustedes quieran mis chicas ya yo les dejé a ustedes la idea como siempre ahora si manos a la obra pónganse ustedes a crear y a decorar hacer lo que ustedes quieran con esta idea la amigocha siempre les deja la idea y ustedes lo hacen a su manera recuerden mandarles este video a sus amigos díganle que vamos a hacerlo vamos a crearlo y para que ellos pues puedan ver esta maravilla ok a las de youtube nos vemos hasta el lunes porque el fin de semana no hago live en youtube por los niños se me pixelea pero en facebook mañana nos vemos si dios quiere si dios quiere nos vemos mañana y si ustedes se portan bien of course por supuesto mañana tendremos videito ok mis chicas las quiero mucho está muy lindo tu manualidad saludos desde argentina besitos acuérdense visitar la página ok petrole mira les voy a enseñar la página es esta para que vayan y la tómenle una captura de pantalla y lo vayan a visitar y son estos tres aretitos para que visiten y tengan un regalito para navidad dios me las bendiga feliz tarde para todas y feliz fin de semana mis amiguchas bellas recuerda que dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida chau 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 Facebook me despido Carmen hoy es tu cumpleaños Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday a Carmen Happy birthday to you Del Valle ¿A qué hora? Mi del Valle hermosa Yo les anuncio ¿Ok? En una foto o un videíto Yo les digo a qué hora tenemos la manualidad Porque si me comprometo ahorita Y no puedo mañana Imagínense que les quedó mal Entonces Si alcancé o no Claro que alcanzaste Aquí está Más tarde Les pongo a ustedes Ahorita Se los dejo grabados ¿Ok? Y mañana ya les aviso a qué hora tendremos ¿Quieren más más corona? Si veo que les gustó este video de la corona Mañana tendremos más corona Si no, no Las quiero Ahora sí déjenme ir Chao, chao Ha, ha, ha Ha, ha